Julio Fontán, le agradecemos esta entrevista. Queremos que nos explique ese método que llamáis educación relacional, en el que os habéis especializado después de una larga experiencia. Sí, durante muchos años hemos estado aprendiendo los estudiantes, hemos estado sometidos a un ambiente de dar respuesta a los niños. Entonces hemos llegado a formas distintas de entender, y de pensar la educación. Por ejemplo, aquí partimos en un sistema que se puede ver muy distinto porque los profesores no dan clases, no hay exámenes, pueden entrar en cualquier época del año, pueden terminar en cualquier otra época, los padres escogen las vacaciones de sus hijos. Entonces digamos que es un formato muy distinto, pero en el fondo lo que hay es un respeto muy grande a ese proceso, digamos a esa individualidad de cada uno de los estudiantes. Entonces cada niño tiene un plan individual, cada niño a través de un proceso de desarrollo, de su autonomía, en el aprendizaje, en cada tema, llega a la excelencia en cada una de las cosas que hace, hasta cumplir con todos los objetivos, tanto del sistema educativo como los que van dirigidos al desarrollo de su propio potencial. Habiendo puesto al alumnado en el centro del aprendizaje, en el centro del modelo educativo, también lo que habéis hecho es diseccionar muy bien lo que es el proceso de aprendizaje, descubrir métodos de aprendizaje que son muy personales, que son muy diferentes en cada momento y en cada ser humano. Y esto lo hacéis a veces contando con plataformas tecnológicas o también lo podéis hacer con recursos muy simples, si es el caso. Aunque, ¿qué aportan esas tecnologías a esta metodología que es el sistema? A ver, el problema es que cuando hay un proceso individual, donde cada niño tiene su propio plan, sale tanta información del proceso de cada estudiante, tanta información de cómo aprende, cómo está aprendiendo, dónde tiene barreras, qué es lo que le gusta, cómo lo está manejando, sale tanta información que si no usamos esa información, se nos pierde y no podemos tomar las decisiones pertinentes. Entonces, lo primero que nos aporta la tecnología es las herramientas para poder realmente hacer planes personales, para poder personalizar la educación. La segunda cosa que nos aporta la tecnología es que es la herramienta de todos los estudiantes siempre. O sea, un estudiante durante el proceso tiene que entrar en la plataforma a ver, digamos, en las diferentes etapas del proceso, o yo en dónde estoy, qué me está diciendo el educador, cuál es el próximo paso, qué es lo que yo recomiendo. Fuera de eso tengo que construir contenidos, fuera de eso tengo que hacer mapas conceptuales, tengo que... Digamos que el computador es la herramienta de todo el proceso, digamos, educativo del estudiante. Es un escenario de aprendizaje, porque revolucionarios de alguna manera ese concepto de aula con pupitres mirando, aquí son espacios diáfanos abiertos, mesas de trabajo y un alumnado que se sabe mover con mayor autonomía, que sabe organizarse en grupos y con una figura, un rol del profesorado un poco diferente. Explícanos la base de todo esto. A ver, digamos que la idea básica es tener sitios grandes de trabajo, amplios de trabajo, sitios donde hay estudiantes de varios cursos, digamos, por grupo de edades, no están todos los de cada nivel en aulas distintas mirando al profesor, primero porque aquí no hay profesor, los educadores no dan clases, entonces son sitios amplios donde hay mesas, donde los estudiantes están trabajando, porque la idea es que si ponemos niños de la misma edad, la tendencia, digamos, natural es a competir. Si ponemos niños de distintas edades, la tendencia es a colaborarse, que es lo que nos interesa. Entonces, primero hay de distintas edades. Entonces, como cada niño tiene su plan y está con su ordenador trabajando, cuando necesita, en la misma sala hay varios educadores. Entonces, está el educador que lo apoya en matemáticas. Entonces, si tiene un problema de matemáticas, va a donde él. Y si el de matemáticas, como tiene en la plataforma, qué estudiantes tiene, en qué estado está el proceso de cada uno, entonces puede decir en un momento, yo necesito hablar con él, entonces lo llama. Es una forma, digamos, muy personal y muy ágil de darle respuesta a los procesos individuales de cada uno de los estudiantes. Eso también, y hemos hablado de este tema con anterioridad, pero también ese aprendizaje tan personalizado se adapta muy bien a alumnado con necesidades educativas específicas, alumnado con capacidades también que pueden ser, que habitualmente no son tan fáciles de desplegar en un aula convencional. Cuéntanos esto, ¿cómo lo hacéis? A ver, para nosotros, todos los estudiantes tienen necesidades educativas especiales. Todos. O sea, todos tienen capacidades distintas, todos los estudiantes tienen tiempos distintos, ritmos distintos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con los niños, con cualquier niño, estos niños empiezan a trabajar, digamos, a su ritmo y no tenemos los problemas que tiene el sistema tradicional. Ejemplo, tenemos un niño que es muy supremamente inteligente. Esos niños normalmente son niños de alta intensidad en tiempos cortos. El sistema educativo es de baja intensidad en tiempos largos. Entonces, digamos que no cuadra. Entonces, esos niños entienden lo que dijo el profesor en unos minutos y el resto del tiempo no pueden poner su mente en blanco a esperar a que llegue una nueva idea. Entonces, empiezan a molestar a los otros, empiezan a jugar, y eso se convierte en más interesante que lo que está diciendo el profesor. Entonces, a esos niños, digamos, les terminamos diciendo es que es hiperactivo, que es que no se concentra. Y, pues, el sistema tiene, por ejemplo, darle ritalina, o sea, embobémoslos para que nos duren tiempos largos, ¿sí? En vez de aprovecharse de la mayor potencial de ese niño, que es esa capacidad de alta intensidad en tiempos cortos. Entonces, y también en el otro caso, si tenemos un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, si tiene un plan individual que le da respuesta a su capacidad, ¿sí? Ese niño va a ser un niño feliz y va a ser un niño productivo para su realidad, ¿sí? Pero no es, o sea, no podemos tener un sistema basado en la selección, en que solamente los niños buenos los ponemos aquí, y los niños que creemos que no son buenos acá, porque eso estaba bien en otra época. O sea, pero hoy no podemos decir que un niño es bueno y un niño es malo. Y por último, Julio, cuéntanos algunos de los reconocimientos que habéis recibido. El método ha sido seleccionado, ha sido distinguido. Cuéntanos algunos de estos premios o valoraciones que habéis recibido. A ver, nosotros, como, o sea, empezamos en el año 57, empezaron mis padres, después en el año 85, en Colombia no había la legislación para poder trabajar en un sistema así, y el Ministerio de Educación construyó un decreto de innovaciones educativas para permitirnos ser, y fuimos la primera innovación educativa aprobada por el Ministerio de Educación en Colombia. Después hubo una misión de ciencia, educación y desarrollo donde los colombianos más brillantes, por ejemplo, estaba García Márquez, digamos, trazaron el futuro para Colombia y escogieron este proyecto como el proyecto, digamos, para el sueño, el futuro de Colombia. Después de eso, empezamos a trabajar con la educación pública, entonces empezamos con colegios de niveles muy bajos, digamos, colegios que ya iban a cerrar por muy bajo rendimiento, y pasaron a ser los mejores colegios de la región en muy corto plazo, y eso hizo que tengamos un reconocimiento, y empezamos, digamos, a trabajar en muchos sitios de Colombia al mismo tiempo, pero también empezamos a trabajar en Chile, en Estados Unidos, en España, y empezó a crecer, digamos, y eso hizo que, por ejemplo, Microsoft nos escogiera entre los tres colegios más innovadores del mundo durante dos años continuos, fuera de eso somos el colegio más innovador de América Latina, hemos obtenido, digamos, muchos reconocimientos, de muchas maneras, el que más me gusta a mí es, hay un expresidente de Colombia que se llama Belisario Betancourt, que es muy, tiene mucho carisma, es muy importante para los colombianos, que después de conocer este proyecto nos dijo, esto no es un camino, este es el camino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!